de brasileños, y ahí está Luciana Salcedo que hizo esta entrevista, vamos. Bueno, luego de las vacaciones vamos a volver aquí al programa y vamos a empezar a estar al tanto de lo que ha sucedido en los países limítrofes, y en este caso vamos a hablar acerca de la actualidad de Brasil y para ello estamos en comunicación con Marco Bastos, analista político brasileño, que nos va a poder contar un poco acerca de lo que estuvo sucediendo en este tiempo en Brasil. Buenas tardes, Marco, ¿cómo estás? Buenas tardes, Luciana, buenas tardes a todos, un gusto hablarles desde Río de Janeiro. Bueno, contame un poco, vamos a comenzar por la economía brasileña. ¿Cómo está actualmente? Porque leí un artículo en el cual hablaba que la inflación del 2020 ha sido más alta que la del 2016, que había sido una de las mayores en Brasil, ¿es correcto? Sí, es cierto. De hecho, hay un indicador que preocupa al gobierno, que es la inflación de alimentos. Hacer compras en los supermercados y comprar alimentos muy básicos de la cocina brasileña, como arroz, frijoles, papa, cebolla, los precios de los alimentos han subido un promedio de un 40%. Y eso preocupa a cualquier gobierno en cualquier parte del mundo, porque, bueno, los pobres, la clase media, votan cada cuatro años en los gobiernos y desde el gobierno Bolsonaro hay bastante preocupación con eso. Bien. Ahí estamos viendo algunas imágenes del tema de la vacunación que ha llegado a Brasil. El estado de Manaus ha sido uno de los más complicados, ¿no? Es donde se ha detectado la nueva cepa. ¿Cómo se encuentra esto actualmente? Sí, Luciana, la situación en Manaus es hasta difícil hablar sobre eso. Es algo muy entristecedor. Uno se pone muy triste hablando de eso. Faltó oxígeno en los hospitales de Manaus y hubo fallecidos a causa de falta de oxígeno. Personas que estaban en enfermerías y en salas de emergencia que no tenían insumos básicos para tratarse. A eso se sumó el colapso de la República de Manaus por segunda vez. Es Manaus, la ciudad capital del estado de Amazonas, una de las ciudades más pobladas de la Amazonía. Tuvo una crisis muy severa de COVID al comienzo, en marzo de 2020. Incluso hubo un debate científico si la ciudad de Manaus había alcanzado la llamada inmunidad de rebaño o no. Y bueno, se probó que no. Y como dijiste muy bien, con esa nueva cepa, que a lo que parece, según los científicos, es que esa nueva cepa logra contaminar en una velocidad aún más grande que la cepa original. Bien, esto es lo que está ocurriendo entonces en el estado de Amazonas. ¿Y el resto de los estados de Brasil cómo se encuentran? Bueno, en otros estados no ha llegado a situación límite de falta de oxígeno. Obviamente eso prendió una señal de alarma para el gobierno federal y los gobiernos estatales. En el estado de Roraima, por ejemplo, muy cerca a la frontera con Venezuela, ya hay cola para camas de emergencia. Es decir, si vos estás con falta de aire, hoy en el estado de Roraima no tenés oportunidad de tratarte en una cama de emergencia. Y bueno, Brasil es un país muy diverso. Hay situaciones muy distintas. En el sur de Brasil, por ejemplo, el estado de Paraná está regrediendo las medidas de distanciamiento social, porque según la Secretaría Estatal de Salud, hay buena capacidad en los hospitales. En cambio, en Río de Janeiro está sobre el 90%. Bien, y en cuanto a la vacunación, aquí en Argentina hemos comenzado con la aplicación de la vacuna Sputnik. En ese sentido, en Brasil, ¿cuál es el laboratorio que han elegido y cómo va este proceso? Bueno, la vacunación en Brasil empezó hace 10 días. En el estado de São Paulo, el gobierno estatal de São Paulo tiene una red pública que produce fármacos, el Instituto Butantan. Además de eso, el gobierno federal tiene otro instituto que también fabrica fármacos, que es la Fiocruz, que tiene sede en Río de Janeiro. Bueno, el Instituto Butantan está produciendo, junto con la empresa china Sinovac, una vacuna llamada Coronavac. Se está vacunando en muchos estados de Brasil con esa vacuna. El estado de São Paulo envió las dosis de la vacuna al gobierno federal, que a su vez está haciendo el reparto por todo el territorio. Además de eso, hay una vacuna producida por la Universidad de Oxford y la empresa AstraZeneca. Brasil está vacunando a una velocidad de 100.000 personas al día, con lo cual significa que si se mantiene esa velocidad, Brasil solo va a vacunar a los grupos más susceptibles en julio del 2022. Es decir, hay que aumentar la velocidad de la vacunación. Todavía va muy lenta. Bien. Y pasando un poco a lo que debería ser algo un poco más jocoso, un poco más alegre, este año no tendemos los carnavales de Río de Janeiro tan conocidos, pero contame un poco acerca de cómo se ha dado esta temporada atípica de verano. Por ejemplo, aquí en nuestro país se implementó una medida que a partir del 29 de enero hasta el 14 de febrero va a haber una reducción del 50% de los vuelos desde y hacia Brasil. Así que nuestro público argentino no ha podido este año, de diferencia de otros, vacacionar en las playas de Brasil como lo hacía año tras año. Contame un poco acerca de cómo se vivió esta temporada atípica de Brasil. Se vive de manera muy rara. A ver, desde un lado es cierto de que hay una parte importante de la población que sigue tomando los cuidados y las medidas de distanciamiento. Cuando uno mira los datos, por ejemplo, de los sectores de bares y restaurantes, del sector servicio, del sector comercio, esos sectores han sido impactados muy negativamente. Hay menos gente promedio yendo a los lugares. Y esto también afectó mucho al sector turismo. El río es muy fuerte en turismo y es bastante evidente que hay mucho menos extranjeros. Igual he visto en la playa uno que otro argentino dando vuelta, pero obviamente un número muy inferior a lo que sería lo normal. Sin embargo, también sucede en Brasil, como ustedes deben saber, el presidente de Brasil es una persona antivacuna, no cree en vacunas, dice que el virus no es tan serio, habló de gripezín en su momento. Pero esa actitud, capaz que la gente no lo dice con las exactas palabras del presidente, pero eso se refleja en la sociedad. Bien, ahí tenemos entonces, ni más ni menos que las palabras de Marcos Basto, analista político del Brasil, en una excelente entrevista que realiza nuestra compañera Luciana Salcedo. El dato, se ve reflejado en la sociedad, que no le dan tanta importancia, pero así todo, a un promedio de 100.000 vacunaciones por día se están llevando con toda la vacuna de todas partes del mundo en el Brasil. Me parece que los datos a tener en cuenta. Sergio, querido, leo los últimos dos, ya entrego, querido canal, hola, quiero...